Les voy a compartir esta voz, a ver si les suena. En aquellos años, en el 2000, esta voz es del 2000, cuando la Bastida Ochoa andaba queriendo ser presidente de México, junto con Cuauhtémoc Cárdenas también, él, por el PRD, y andaba ahí Vicente Fox. Y cómo nos engañaron, ¿eh? Y esta voz se le va a hacer familiar a aquellos que vivimos esa etapa. ¡Todos los del PRI! ¡Todos los del PAN! ¡Todos los del PRI! ¡Esta noche ha ganado el PRI! Al fin que estamos fuera del aire, amores. ¡Estamos totalmente fuera del aire, estamos aquí solitos! ¡Dorre mí! ¡Dorre mí! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Ni temo! ¡Ni chente! ¡Francisco va a ser el presidente! ¡Ni temo! ¡Ni chente! ¡Ahí está! cuando Juanga cuando Juan Juanga decía ni Temoc ni Chente Francisco será el presidente se acuerdan de aquellos años en el 2000 andaba el PRI pero con todo apuntalándose hasta con Juan Gabriel llega Juanga, llega Juanga Vicente Fox a la presidencia y le dijeron a Juanga o pagas o vas al bote pagas tus impuestos o vas al bote porque Juanga tenía la costumbre de deberle al SAT siempre le debió al SAT entonces le ofrecieron los del PRI que si los apoyaba en su campaña con la bastida Ochoa le iban a perdonar los impuestos ya saben ustedes que los del PRI son buenos para perdonar impuestos a los machuchones entonces Juan Gabriel hasta una cancioncita se aventó con pocas frases pero él se cantaba esta canción en los escenarios cuando daba los en vivos él ahí le aventaba publicidad a la bastida Ochoa y pues le salió el tiro por la culata porque ganó Vicente Fox y que dijo Fox ahora me la pagas ahora me la pagas mijo y pues lo vetaron durante 6 años lo estuvo persiguiendo por de bajito Vicente Fox por haber andado apoyando a Francisco la bastida Ochoa ah no que caray de verdad es es está curioso ¿no?